El módulo de plantación es la joya de la corona. Ha sido diseñado para que funcione como una maceta en la que se pueden cultivar hasta ocho plantas. Cuatro en la parte superior y cuatro en los orificios laterales. La parrilla de drenaje se encarga de separar las cámaras internas. Y el módulo almacena cuatro litros de agua en su interior. Los filtros antirraíz evitan que la perlita pase al tanque interno del módulo. Coloca la parrilla de drenaje en la posición indicada en el vídeo. Se crea una cámara de humedad ideal para el desarrollo de las raíces de las plantas. El visor de nivel es un sistema de seguridad que te ayudará a saber si le falta agua al cultivo. Colócalo como se indica en el vídeo. Debe estar siempre visible, lo que indica que todo funciona correctamente. Posteriormente, fija el microtubo en los dientes de la bandeja. ¿Cómo plantar? Plantar es muy simple. Lo primero que debe hacer es retirar la bandeja. Tapa el tubo central para evitar que entre sustrato. Posteriormente, llena el módulo con sustrato perlita de grano medio hasta el borde. Antes de plantar, hidrata la perlita. Esta absorberá dos litros de agua y otros cuatro quedarán en el tanque interno, siendo un total de seis litros. Es importante volver a tapar el orificio central para que no entre perlita durante la plantación. Planta en la perlita como si fuera en tierra. A un agujero e introduce la planta. A continuación, cubre las raíces suavemente con perlita. Repite el proceso para plantar en los laterales. Coloca la bandeja con el visor de nivel y repite la operación en la parte superior. Con la ayuda de algún utensilio, agujerea la perlita. Introduce la planta y cubre las raíces con perlita. ¿Cómo tutorar? Puede ser necesario tutorar las plantas para aguantar su peso. MyPod ha sido diseñado para que se le introduzcan tutoras. Corta los tutores con la medida adecuada a cada cultivo. Inserta los tutores del orificio, laterales o superiores y posteriormente anilla las plantas para guiar su crecimiento. La fertilización en MyPod se lleva a cabo con tan solo tres fertilizantes. Aunque también es necesario regular el pH de la solución nutritiva. Necesitarás medidores de pH y electroconductividad para controlar los valores de la solución nutritiva. ¿Cómo usar la fértil calculadora? Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación y seleccionar el tipo de cultivo. Introduce la cantidad de litros de agua de solución nutritiva a preparar. Posteriormente, selecciona la fase o la semana en la que se encuentran tus plantas. Mide la electroconductividad inicial del agua de riego y selecciona el valor en el cursor. Una vez introducidos estos datos, la calculadora te indicará las dosis de fertilizante que debes añadir. En este ejemplo, se añaden 445 ml de universal A, 312 ml de universal B y 422 ml de activlum C. Una vez añadido el fertilizante, la electroconductividad de la solución nutritiva alcanzará el valor indicado por la fértil calculadora. Para finalizar, mantén el pH estable de la solución nutritiva en un valor entre 5,5 y 6,5. Usa preferentemente ácido fosfórico para regular el pH. Plantean varias opciones de cultivo. La primera es sobre bandeja hidropónica. Existen varios modelos y tamaños de bandejas de cultivo. Su instalación es similar en todas. Instalar el sistema de riego. La instalación del sistema de riego es muy sencilla. Necesitarás un depósito que recoja el agua y acomode la bomba. Sigue las fáciles instrucciones incluidas en el kit de riego para proceder a su instalación. Une las piezas del kit como se indican las instrucciones. Instala la bomba en el interior del depósito. Conéctala a un temporizador y programa un ciclo de riego cada 3-4 horas. El kit de riego incluye un bypass que te ayudará a vaciar el depósito cuando lo necesites. Ampliar la capacidad del depósito permite tener una mayor autonomía de riego. Para ello instala una válvula flotador en uno de los laterales. Posteriormente, conectala a un tanque mayor que mantendrá el depósito lleno por gravedad. Es muy fácil utilizar Maipot en agricultura profesional, cultivando sobre bandejas como se muestra en el ejemplo de los diagramas. En este ejemplo de cultivo sobre bandeja hidropónica se ve un kit para un metro cuadrado con cuatro módulos de plantación. Se observa cómo recircula el agua y vuelve a caer al depósito, cerrando el cil. El visor del nivel arriba indica que todo está funcionando correctamente. Una segunda opción es cultivar con el módulo de depósito Maipot. El módulo de depósito tiene una capacidad de 14 litros y viene con una bomba y una boya preinstalada. Ensambla los módulos. Antes de ensamblar, observa las pestañas de encaje que tienen el módulo de depósito y el módulo de plantación. Inserta el microtubo en la bomba por el orificio lateral del módulo de plantación hasta que salga por la parte superior. Fija el microtubo en la ranura central del módulo. Comprueba que no ha quedado estrangulado entre los módulos. ¿Cómo instalar las ruedas? Las ruedas son un accesorio muy útil que se instala en el módulo de depósito. Coloca el módulo de depósito boca abajo e inserta los tacos en los orificios exteriores con la ayuda de un martillo. Con las ruedas será muy fácil mover el kit de cultivo. Ampliar la capacidad de riego. Gracias a la válvula flotador es muy fácil ampliar la capacidad del depósito. Simplemente conéctalo a un tanque mayor usando un microtubo. Es posible conectar más de un kit de cultivo a un depósito mayor usando una T. Grandes instalaciones. Es muy fácil usar MyPod en agricultura profesional. Utilizando los kits de cultivo MyPod como se muestra en las imágenes de ejemplo. En este ejemplo de cultivo sobre el módulo de depósito se ve un kit automático plantado.